¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y el día de hoy nada más les traigo un video de Final Fantasy Brave Exvius con el nuevo evento de Ariana Grande, la musical Showdown. También es muy sencillo, prácticamente nos están regalando este lápiz y el Trust Muggle. Lo único que no he logrado es evitar que la maten, pero nada más lo hice una vez y ahorita lo vuelvo a hacer para mostrarles cómo hacerlo, realmente es bastante sencillo, nada más hay que matar rápido al enemigo y protegerla un poco, realmente no es gran cosa. Hay que hacerlo sin un compañero, hay que hacerlo con una parte de cinco menos, entonces puedes traer a un compañero o hacerlo tú mismo, yo en este caso traje a mis dos A2 nada más como para encadenar y a Noctisps nada más porque se me hincharon los huevos, básicamente. Entonces nada más quería ponerle el Spirit Slayer. Aquí está. Entonces obviamente acá vamos a ponerle Quick Assault, nada más para que un poco más de edad. Esta realmente la pelea es una exploración, es bastante sencillo, son tres cofres por exploración y nada más. En el último te dan tres Elixir, cinco Hyper y me parece que dos o tres, este, aquí estamos, aquí estamos en el primer cofre, dos o tres eh... esta Cuar, no, no sé qué carajos ya... las este estrellitas para el fa Chocobo. Aquí está el otro Acá no he visto que haya nada Y de esta le doy nada tampoco Bueno, no que haya visto Ya si encontraste algo, pues avísame Porque entonces no lo he tomado Este, realmente es muy sencillo Es como para relajarnos del mal oro Que es un Verdadero hijo de Tyra Está bastante complicado Estuve viendo Bueno, por cierto Gracias por sus mensajes En todos los videos Muchas gracias Por verlos Un mensaje que decía que probablemente Se estaqueara la Protección o la mitigación de daño De Nainez y de Riku Que lo iban a probar Y me iban a avisar, la verdad es que yo no puedo Probarlo porque no tengo a Aquí está el tercer cofre Es donde está el cuartos Por aquí debe estar Yo no tengo a Nainez Entonces no sé No sé si Si se puedan Estaquear sus mitigaciones Este, pero Creo que se bajaron un poquito Los de boom con estrategia O bueno, con la cantidad de daño que hace Y la estrategia está bien Está padre O sea, el tener que matar a los dos A los tres al mismo tiempo Es una buena estrategia Creo que cada cuatro turnos Es cuando nos hace El bad breath Y cada cinco El ataque que mata Un solo Bueno, que hace como Una gran cantidad de encadenadas Y esto Este Recuerden que se les puede Este, hacer blind A las krishas Entonces, este Pues para que lo tengan En cuenta ¿No? Si Si es necesario Ponerlo Ponerlos en blind Pues también para Mitigar un poco El daño que recibimos ¿No? Este Ya Encontraremos la manera Seguro Siempre Siempre hay una forma Pero bueno Por lo pronto Pues este es para relajarse Este no hay que repetirlo A menos que quieras Este Despertar a A chicariana Porque nos dan Eh Sus Eh Un ítem Se llama Musical gem O gem No sé qué carambas Pero bueno Esa madre que nos dan Este sirve Pues obviamente Para despertarla ¿No? Yo la verdad es que Ya estoy un poco Harto de Unidades No hay que usar Pues que no cambian Para nada el juego ¿No? En este caso Hacemos Blizzard Porque Es lo único que no tiene Protección Y El límite De Chicariana Pues les quita Protección contra Contra Yelon ¿No? Es que resiste No sé Si pones Que ser Que resiste No sé Como ven el daño Que recibe A2 Ahora es Bastante considerable es aproximadamente del 30% de tu máximo hp, osea si esta jodido vamos a ponerle en defensa vamos a hacer que le tigre la mayor cantidad de daño y A-Tomb E-Tomb Offensive Heal No, 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 no. No, 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 no. No sé qué arma trae Noctis, pero resiste. Ah, pero deja Excalibur. Ah, es tan sonso. Sí, deja Excalibur. Ah, por eso resiste. Bueno. Espero que no la mate. Este... Va a ser un ataque de área que hace bastante daño, pero supongo que entre la mitigación ni la defensa. Ah, sí. Ven. Lo resiste bien. Vamos a hacer de nuevo el Defensive Heal. Voy a estar por acá. No. 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 nada más lo complicado es evitar que maten a chicarianas a mi me parece que se encadena bien, 50 y tantos, órale, si si mejoraron un poco ahí tu, así que bueno, pues nada más, disfruta tu trust module de 10% casi casi que gratis, es el ítem que nos dan para despertar a chicarianas, no sé cuántos necesitemos, ahorita la averigua, capaz que si son unos 20 o algo así van a decirlo, digo porque nos dan 5, ah, musical gem, pero esa era la idea, 750 de experiencia está bastante bien, sirve bien para subir de nivel, y con eso, listo, entonces nada más vamos a ver cuánto necesitamos para despertar a esta mujer, voy que pido con el juego, a ver si no se crashea, si va como del carajo, voy que pido, no, pues yo creo que ya valió, ya valió chorizo, ya valió chorizo, este, no, pues yo creo que ya dejo por aquí el video, entonces ya nada más ves cuánto necesitas para despertar a chicariana, este, y nada más, esto ha sido todo por lo pronto, pues farmar experiencia si quieres subir de nivel, o sea, tú como, subir tu propio nivel, la verdad es que 750 está bien, por 25 energía, bueno, no, no está tan bien, pero, este, pues ya depende de ti si quieres despertar a chicariana o no, yo por lo pronto me despido, fui Safer, muchas gracias y hasta luego.